Radisson, porque está ocurriendo la octava edición del E-Commerce Day Montevideo, quien nos acompaña es Guillermo Varela, el presidente de la Cámara de la Economía Digital del Uruguay. Bienvenido a esta edición que está increíble. ¿Cuánta gente está asistiendo? Estamos, hola, gracias por participar con nosotros. Somos 900 personas, tenemos 60 oradores, casi unos 20 del exterior, compartiendo todo el ecosistema de la industria de la economía digital. Un evento por octavo año consecutivo, que nuclea a casi todos los actores de nuestra industria. ¿En qué consiste un evento así? Tenemos una cantidad de charlas, plenarios, conferencias, participaciones, capacitaciones. Lo que hacemos particularmente es juntarnos todos para intercambiar información y el estatus en que está el tema de vender y comprar por internet, pagar, los desafíos que tenemos. Es un momento donde dedicamos un día entero a intercambiar experiencias y desafíos. El E-Commerce Day es el evento de comercio electrónico más importante de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque primero se hace en todos los países de Latinoamérica. Nuestra edición en Uruguay es la edición número 99. Tenemos dentro de 15 días el E-Commerce Day número 100 en Buenos Aires. Y obviamente ha sido con el correo de los años, hace 10 años que se están haciendo, el nucleador de toda la actividad y de los actores de la economía digital. ¿Cuáles son los cambios que se vienen a nivel para las empresas? La disrupción tecnológica aplica en todos los segmentos. Digitalizar los procesos a veces puede ser un cambio natural, otras veces es muy disruptivo. Recién venimos de exponer con el presidente de la Cámara de Comercio Uruguayo, con Julio Lestido, de esos desafíos que tenemos, cómo hacemos los digitales para convertir a los analógicos. Y obviamente depende de cada segmento, ¿no? Hay el tema transporte, sabemos que tenemos una cantidad de desafíos regulatorios, los monopatines, Uber, todos los temas que están en la sociedad. Y en el tema de ventas y de compra, imitar las experiencias del mundo civilizado, digamos. El evento arrancó a las 8 de la mañana y termina a las 18 horas, es una jornada extensa. ¿Qué tipo de oradores van a estar presentando? Hay de todo un poco. En la mañana está concentrado en experiencias que tienen que ver con... Ahora está hablando el CEO de Tata, Christopher Jones. Christopher está contando cómo una industria como el retail, esos compraron huevo el año pasado para mostrar el foco que hacían en lo digital. En la mañana se nos va con ponencias de oradores de peso en la sala principal de aquí del Radisson. La tarde se divide en varios talleres que son temáticos y de interés particular para cada uno de ellos. ¿Cómo se espera que crezca en los siguientes años la economía digital en Uruguay? A nivel de venta, estamos teniendo el objetivo de alcanzar los dos dígitos, o sea que la venta de una empresa llegue al 10% o más a través de su canal online. Esto significa que las empresas que venden productos puedan recibir compras a través de su punto com, mínimamente de un porcentaje del 10% de sus ventas. Ese es un objetivo a punto de alcanzar. Guillermo, ustedes acaban de realizar un estudio. ¿En qué consiste y cuáles son los resultados que va a arrojar? Queríamos entender un poquito si alguna de las presunciones que teníamos respecto del consumo eran reales. Muchas lo fueron. Hay algunos supuestos que no se dieron por suerte. Teníamos el supuesto de que la gente compra más por internet en el exterior que en Uruguay. Es totalmente falso. La relación es 5 a 1. Por lo cual los uruguayos estamos comprando en internet en Uruguay. Ese fue el primero. Y el segundo, que también fue un indicador muy positivo, es que el grado de insatisfacción con una compra online bajó solamente al 1%. Es decir que cada 100 compradores que compraron algo en internet o de cada 100 ventas, solo una es considerada insatisfecha cuando años anteriores el porcentaje era mayor. Esos fueron dos buenos resultados entre tantos que tuvimos del estudio. Para los que no tuvieron la posibilidad de asistir al día de hoy, ¿se puede buscar las charlas en algún lado? Sí, estamos en el E-Commerce Day, en el Institute, en la página web. Busquen por E-Commerce Day Montevideo. Van a estar todas. Hay un streaming en tiempo real de las actividades hoy durante todo el día. Y después vamos a tener los mejores contenidos de la jornada disponibles. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias chicos. Seguimos con ustedes.